Un buque de carga del tamaño de un rascacielos atascado en el canal de Suez afectó el jueves al transporte marítimo mundial, pues al menos otros 150 buques que necesitaban pasar por la crucial vía estaban a la espera de que se despejara, dijeron las autoridades. El Ever Given, un barco con bandera panameña que transportaba carga entre Asia y Europa, encayó el martes en el estrecho canal artificial que divide el África continental de la península del Sinai. Desde entonces, los esfuerzos por liberar el barco mediante dragas, excavaciones y la ayuda de la marea alta no han dado resultados, lo que ha afectado a una carga de miles de millones de dólares. Las autoridades empezaron a trabajar de nuevo para liberar el buque el jueves por la mañana, después de detenerse durante la noche, dijo un funcionario de la autoridad egipcia del canal. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato ya que no estaba autorizado a hablar con los periodistas, dijo que los trabajadores esperaban evitar la descarga de contenedores del buque, ya que tomaría varios días y prolongaría el cierre del canal. El teniente general, Osama Rabí, jefe de la autoridad del canal, dijo que la navegación a través de la vía navegable permanecería detenida hasta que se reflotara el buque. Un equipo de Boscalis, empresa holandesa especializada en salvamento, llegó al canal el jueves, aunque uno de los altos cargos de la compañía advirtió que retirar el buque podría llevar días o semanas. Anne-Marie García, Associated Press.